El Banco Centroamericano de Integración Económica ha entregado al gobierno de Daniel Ortega los primeros fondos destinados a la emergencia del coronavirus, informó la entidad a través de un comunicado de prensa. Por su parte, el exdirector de la entidad explicó que hay más recursos disponibles para los países del Istmo. Esos 8 millones, como los pusieron a disposición de los países, ya están en las cuentas de estos países en sus respectivos bancos, o sea, ya han sido desembolsados. El resto necesita un proceso, un procedimiento que va a llevar a ajustarse a los rubros que se han incluido en este préstamo, de los cuales hay 2.1 millones para suministros de productos médicos para combatir lo del coronavirus. También hay 600 millones para el sector público. Y estos 600 millones tienen una característica, que no van solo para los 8 países que conforman el SICA, sino que va también para algunos países extrarregionales que son parte del banco. De tal manera que hay 400 millones para los países que conforman el SICA y 200 millones para los países que no son del SICA y son socios extrarregionales del BESIE. Arteaga asegura que para el desembolso de más recursos, el BESIE ha facilitado los procedimientos de solicitud para los estados. Los países van a tener que preparar sus solicitudes de proyectos y el banco lo que está ofreciendo es un trámite rápido que se conoce en el lenguaje financiero como Fast Track para poder atender las solicitudes que presenten los países centroamericanos que conforman el SICA. Marcos Medina, Noticias 12